Según las coordenadas, el Departamento de Meteorología ha pronosticado la aproximación de una de las tormentas más intensas que se haya presenciado en este último siglo. Que va a arrasar con la multitud, por la magnitud, calle en sus canciones, lleno de virtud, bendición y luz, que no verás tú en otros ciclones. Bendices, turacán. Para que su lluvia limpie el camino de los que van, y los que vienen quema con tu rayo este titán, y dame el fuego que mantiene los puros y los de acocán. No están todos los que son, pero somos los que están, creando un plan como Juan Formel y su pambam. Amélez y Malianza junto con Brebaje Man, es el clan, come on, motherfuckers, come on. Dirán que corren peligros, pero no deben temer, cuando suba la marea no se manden a correr. Por ahí muchos comentan que su techo va a caer, porque viene una tormenta por encima del nivel. Huracán del Caribe, se escribe las letras pesan, destreza que destroza el trazo, no hay sangre burguesa. El mensaje, la prosa, vientos que son intensos, torrencia musical vital para un arte indecenso. Cero buzo en los cueros, la amenaza, el paso firme, dictaminan el sendero si hacia dónde debo irme. Rumbo a la rumba con el ritmo, la rima retórica. La isla entera en fase de alerta ciclónica. No hay lógica, esta tormenta es que empírica. Francia, Cuba, elegancia, paciencia ante la crítica. Hay bastas presiones que en tus dobles intenciones, aquí no hay diálogo con meteorólogos, a no ser con música. La única que unifica, el arte es libre, censuren, el rap curó mi herida y quiere gotra herida. Cure para que perdure, lo juro, este fenómeno arrasa, pero dejándote la esperanza. Déjate llevar por este flor del ritmo y los vientos que suenan, el compromiso es con nosotros mismos y las raíces que llevamos en la buena. Súmate al huracán, déjate llevar por este flor del ritmo y los vientos que suenan, el compromiso es con nosotros mismos y las raíces que llevamos en la buena. Súmate al huracán, déjate llevar por este flor del ritmo y los vientos que suenan, el compromiso es con nosotros mismos y las raíces que llevamos en la buena. Súmate al huracán, déjate llevar por este flor del ritmo y los vientos que suenan, el compromiso es con nosotros mismos y las raíces que llevamos en la buena. Súmate al huracán, déjate llevar por este flor del ritmo y los vientos que suenan, el compromiso es con nosotros mismos y las raíces que llevamos en la buena.